Es una reunión, yo creo que después de todo este año, cada ocho días, es un resultado positivo para todo el departamento del Caquetá, para los que hacen parte de la burbuja del medio ambiente y de verdad que me siento muy feliz como comandante de la brigada y con todos los que hacemos parte de la burbuja, todas las entidades, porque se está logrando algo que tenía que llegar y hoy está llegando. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es algo nuevo, no he visto así, antes al menos no conozco ejemplos que indiquen esta constelación de instituciones que van coordinadas y juntas a combatir focos de deforestación. Es muy interesante y muy positivo. Alemania tiene un gran interés en protección de naturaleza y en cambio climático y somos un socio grande del gobierno de Colombia. Entonces tenemos varios proyectos aquí en Colombia, por ejemplo, somos un socio de Visión Amazonía. Ese grande programa va a tributar fondos para los campesinos y otros grupos aquí en la Amazonía. Somos un socio de Colombia, pasión capital. Es Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.